Hola amiguitos, no sabía que ustedes estaban aquí ¿Pero qué? Me dormí en medio de la película Oh no, bueno tengo que ir a ver al bebé Hola hermana, hola hermana ¿Y los niños? Ahí están ¿Están bien? Sí, ok Genial Kimi, preciosa Buenos días mami Buenos días mi amor Uy, qué lindo este bebecito pues Buenos días niño Qué lindo Buenos días a los dos Ay, ya te disfrutó, eres bebecito Hermosa Qué lindo eres angelito, qué lindo Kimi, ya levántate por favor Sí mami Buenos días Bueno, buenas tardes amiguitos Hola amiguitos Ay, qué hermoso angelito Hola amigos Ay, la perrita siempre les babea Bueno, le voy a dar de comer a la perrita, bueno, le voy a dar de comer al bebé Ok, pongamos en tu trono Le iré a preparar la leche Un minuto después ¿Listo bebé? ¿Listo bebé? Yo creo que ya estás Vamos a poner esto en el lavadero Listo Kimi, por favor, levántate Voy, mami Buenos días, mami Buenos días, Kimi ¿Qué hay de comer? Bueno, hay muchísimas cosas ¿Y cómo te fue en el examen de la escuela, Kimi? Me fue bien ¿Me puedes enseñar tu examen, el papel de tu examen? Ok, ya lo traeré Ok, Kimi, gracias De nada, mami Uy, espero que diga que lo hice bien Es multiplicación y todo eso Lo que a veces me cuesta a mí Espero que entiendas y no lo he hecho bien Bueno Ay, voy a probar mi suerte Ten, mami A ver, Kimi Esto está espectacular Te felicito, Kimi Te verás, sí Gracias, mami Y solo por eso ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Te llevaremos a comprar ¿El qué? Un nuevo juguete ¡Sí! Vamos a ir a la tienda Vamos a ir a comprar A la tienda Un nuevo juguete Bueno, alístense y nos vamos a la tienda en el carro ¿Ok? Ok, mami Bueno, me tengo que alistar Bueno, bebé Te sacaré de aquí Hermanito bonito Bonito Ups Perdón, bebé Ay, ven Vamos Y mi tía Gabriela O ella no puede venir, cariño Porque Perdonen Está bien, mamá Aunque duele un poquito Entonces, ¿por qué no puede venir la tía? ¿Por qué no puede venir nuestra tía? Porque ella se va a quedar trabajando en su carrito de dulces El que venga al fondo Ok, vamos al carro Ok, mamá Venga, vamos al carro Amiguitos Perdón Que se estaban cayendo los muñequitos Es que Cada vez que los ponía se caían Perdonen También, perdonen Y también perdonen Porque no pausé el video Y para arreglarlo Porque así lo tuve que hacer Perdonen Y sigamos con este video Y una vez más, perdón Ok, niños Uy Otra vez se cayó el bebé Ok, vamos al carro Ok, mami Ok, el carro está Miren, ahí hay una piscina ¿Podemos ir? No, luego Ok ¿Están todos listos? Sí ¿Cinturones? Sí Tienes cuidado al bebé Ok, ok Pongamos el GPS Pip, pip Vámonos Vámonos Ya llegamos Vámonos 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 Ok Ok Vamos todos Uy Niños ¿Están bien? Sí Estamos bien Mamá Ok Me alegro Ok Kimi Elige Uy Caigo siempre Elige tus juguetes Ok Mamá Perdón amigos Escucharon Alguien que habló Es que mi mamá Me estaba hablando Pero si no lo escucharon Está bien Ok Kimi Acá tengo tu Acá tengo el dinero Kimi Así que Tengo Dos mil dólares Acá adentro Así que Ve a agarrar cualquier juguete Que quieras Pero solo puedes agarrar Tres juguetes Ok Tres Ok Hay dinero Miren Cuánto dinero Hay Ok Me agarrar tu juguete Wow Un calendario de Shopkins Me encanta Una piscina Para niños Como yo Hay un osito gigante Wii Wii Hay otro osito Bueno Esos son los ositos Un animalcito Dos libros de Shopkins La nueva versión Pero me encanta Una almohada de unicornio Esta es mejor Que los dulces Si me dan la razón Amiguitos Tenle a like Y suscríbanse Kimi Elsa Hola Hola ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Yo comprando juguetes Mi mamá me dijo Que podía comprar juguetes Porque me porté Muy Pero muy bien Con los exámenes De la clase Ay muy genial Y tú mami Ya viene Elsa ¿Qué pasa mami? Ya casi estora Solo elige tu juguete Y vámonos Que estamos en la tienda De juguetes No nos podemos Estar mucho tiempo Aquí Porque recuérdate Que tú Tienes que Que ir Bueno Tenemos que ir A las compras De Tenemos que ir A tus compras De tu escuela ¿Ok? Así que apúrate Y nos vamos ¿Ok Elsa? Ok mami Te esperaré En el carro Bueno Yo quiero El calendario De Shopkins ¿Te gusta Elsa? Sí Ah bueno Kimi Fue muy bonito Verte otra vez Adiós Kimi Adiós Elsa Yo me elegiré La nueva audición Del libro Del Shopkins Y me elegiré La almohada De unicornio O sería mejor La piscina La almohada De unicornio Jeje Mami Elegí lo que quiero Y son tres cosas Como me dijiste Muy bien Kimi A ver Elegiste Un libro De Shopkins Libro Shopkins Genial Dos libros de Shopkins Y la almohada Un almohada De unicornio Que dice aquí Que florece Que es florecente Que brilla en la noche Entonces significa Que se enciende Que da luz En la noche ¡Wow! Que rico se siente Pero lo tenemos que pagar Así que vamos Ok Acá pueden pagar Pueden pagar aquí Vengan aquí para pagar Ya le escuch Ya le escuchaste Es que Vamos a pagar Ok Ok Ya estamos aquí Ok Venga Pase Pase Para pagar Rápidamente Por favor Que ya casi Vamos a cerrar Cerramos a las Tres de la tarde Vamos Vamos Y abrimos a las Ocho de la noche Y después Cerramos definitivo A las cuatro ¿Cuánto me sale? Le sale a usted Aproximadamente Diecinueve dólares Venga Gracias Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribir